La política distrae a muchos padres de familia y dejan que sus hijos, pues la verdad crezcan de manera a veces tan silvestre. Hoy le déjeme platicarle de dos de los hijos de Carlos Lenas de Gortari. Ellos están metidos, el mayor y la mayor, en una situación verdaderamente escabrosa. Pertenecen a una suerte de secta que tiene su base en Albany, Nueva York. Y esta secta ha sido acusada por parte de sus detractores de haber secuestrado, abducido a mujeres y a hombres, todos con una posición social relevante, posición económica también. Bien. Este pastor de esta especie de secta que tiene su sede en Albany, pues ha conseguido que los hijos de muchos políticos importantes, en el caso de México, la hija de Vicente Fox, dos hijos de Carlos Lenas de Gortari, estén a sus órdenes. Y los impulsa a poner negocios de los cuales él, por supuesto, lleva una participación. En el caso de México, Emiliano Salinas, hijo de Carlos Lenas de Gortari, tiene una empresa de retorno de impuestos a extranjeros, a visitantes extranjeros a nuestro país. La sede está en Irlanda, un lugar que es muy familiar para Carlos Lenas de Gortari. Pero lo peor es eso, que basan su actuación en la secrecía, pero también en el chantaje, en la amenaza, en la amenaza de muerte inclusive a quienes se atreven a disentir de este grupo. Ya le daré en breve más detalles. Mientras tanto, ¿qué piensa usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos recontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.